¡Qué obole! Mis queridos gonfis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en la cual, pues bueno, estamos viendo un gameplay de fondo en lo que es la modalidad de Ranked, estamos jugando lo que es Rey de la Colina y es que, pues bueno, vamos a hablar precisamente sobre este tema en el cual, pues bueno, ya muchos me han venido a preguntar en distintos streams que qué opino acerca de este nuevo método, no método, más bien, sino esta nueva modalidad en lo que son en el mundo del competitivo, en el cual están metiendo precisamente, pues este tipo de modos de juego, vaya no, o sea, ya no nada más es, digamos, de alguna manera colocar la bomba o desactivar la bomba, sino que ahora ya están intentando meter este tipo de modo de juego en el cual, pues bueno, la gente también, pues bueno, de alguna manera tiene un poco más de desarrollo, un poquito más de actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, literalmente chicos, vamos a hablar sobre este tema y de una vez les comento que, pues bueno, yo sé que siempre he sido como que el hojaldra, el hojaldra que siempre anda ahí comentando lo negativo y que siempre anda según de negativo y todo ese rollo y pues bueno, la verdad es de que voy a tratar de ser lo más objetivo que sea, porque pues bueno, si vienes aquí a ver este video pensando que yo te voy a decir que es el juego más bonito del mundo, el juego perfecto, el juego maravilloso, el mejor juego del mundo mundial y que nadie le tiene que criticar porque es el mejor, porque es mi favorito, estás equivocado y de una vez te sugiero que mejor cierres este video y, pues bueno, te vayas a buscar otro canal en el cual puedas encontrar alguna crítica donde el juego esté de la shit y que, pues bueno, aún así sigan diciendo que es el juego más perfecto del mundo Entonces, pues bueno, después de haber dicho esto, ahora sí chicos, ahí les voy y pues bueno, resulta que como ya les estaba yo comentando, pues muchos me han venido a preguntar en varios streams que qué opinó sobre lo que han metido ya se había en Rey de la Colina en la modalidad de Ranked y la verdad chicos, yo desde mi muy pinche humilde opinión, sinceramente que también, obviamente, si quieres dejar tu opinión aquí abajo, obviamente, sin ofender porque no estoy ofendiendo a nadie pues bueno, la verdad es de que se respeta y creo que ustedes lo han visto, que yo respeto todas las opiniones siempre y cuando sean con buenos argumentos y que no nada más venga el típico niño tonto a decir que estoy bien pendejo nada más porque se le ocurrió decirme que estoy bien pendejo Entonces, pues bueno, sinceramente chicos yo, bueno, por lo menos desde que tengo conocimiento en los juegos competitivos realmente no hay un juego competitivo en el cual, pues bueno, exista este modo de juego a excepción, obviamente, de Call of Duty, Overwatch, Paladins y no sé qué tantos otros juegos existan en el cual, pues bueno, simplemente tengas que andar corriendo y matando gente y ya por eso vas a subir de rango realmente, lo que es el mundo del competitivo es en el cual, pues bueno, obviamente tienes que demostrar la, digamos, la eficacia de tomar decisiones ya sea bien de manera inmediata y también el trabajo en equipo entonces, pues bueno, yo la verdad yo nunca había conocido un juego donde tomaran un modo competitivo donde nada más te dedicaras a matar gente o bueno, obviamente matar jugadores, vaya, dentro del juego no se vaya a salir de contexto entonces, como lo que es la modalidad del Team Deadmatch como lo que es la modalidad de Rey de la Colina como lo que es la modalidad esta del modo asalto digo, hablando de Raw Company hablando de otros juegos y el único que se me viene a la mente que ha tenido mucha fuerza también es Call of Duty que Call of Duty, pues bueno, obviamente ahí en Call of Duty pues obviamente cuando son modos competitivos suelen meter lo que es el Search and Destroy el punto caliente y este, creo que creo, no me acuerdo si es Team Deadmatch también o capturar la bandera o capturar objetivo o algo así no recuerdo la verdad es de que como ni siquiera me interesa ese mundo competitivo la verdad es que ni recuerdo muy bien cuáles son esos modos pero bueno el punto aquí es chicos de que, pues bueno yo sinceramente a mí no me gusta que hayan metido precisamente Rey de la Colina a lo que es el modo Ranked porque siento que la gente realmente no sabe jugar en equipo no sabe jugar al objetivo por lo menos la gente que viene precisamente acostumbrada a jugar ese modo de juegos ¿a qué me refiero? que por ejemplo la gente que estamos acostumbrada a jugar ese mundo competitivo que es activar y desactivar una bomba o que tengas un objetivo así en específico que tengas que proteger o no sé es que no sé cómo explicarlo digamos que lo más fácil es poderle explicar así de activar y desactivar la bomba pues obviamente ahí tienes que jugar 100% en equipo o sea realmente tienes que depender de tu equipo para poder ganar lo que son las partidas en cambio lo que son estas modalidades del modo asalto Rey de la Colina el Team Deathmatch o sea ahí básicamente vas y juegas a lo torpe realmente nada más vas y juegas a sus muchas kills y la chingada para después poderlas presumir que hiciste no sé tantas mil kills pero cuando te preguntan ¿y cuántas veces capturaste el objetivo? no pues ninguna vez yo no capturé el objetivo ni una sola vez pero hice un montón de kills entonces yo siempre lo he dicho chicos yo siempre lo he dicho a mí no me interesa que hagas 150 mil kills si ni siquiera capturaste una sola vez el objetivo si ni siquiera pudiste defender el objetivo que tenías que defender o la bandera la zona o lo que tú quieras entonces sinceramente a mí desde mi muy pinche humilde opinión siento que el que le hayan metido ese modo de juego a Rankings el Rey de la Colina se me hace algo verdaderamente tonto porque realmente obligas a la gente a jugar algo que tú no quieres entonces de esa manera pues obviamente la gente que está acostumbrada a jugar en equipo digamos los veteranos que jugamos las Rankings en ese modo de juego pues obviamente ya les meten el Rey de la Colina y ahora tienes que ir ahí a capturar un objetivo donde nada más entras tú solo nada más mueres tú solo todo el equipo no te ayuda todo el equipo se la pasa muerto andan respawniando constantemente entonces la verdad es de que el otro equipo te masacra y todo terminas perdiendo y después van ahí a hablar diciendo que es que no es que tu equipo es malísimo es que tu equipo no hace nada brother pero es que como dices que tu equipo no hace nada si tú ni siquiera te acercas a la zona a capturar no sé si me doy a entender vaya no entonces yo sinceramente chicos yo me despido precisamente por lo menos en este juego yo me despido de las Rankings no voy a volver a jugar Rankings aquí en este juego por el simple hecho de que está Rey de la Colina el día que quiten Rey de la Colina y solamente dejen lo que es el como se llama lo que es Ranked en Demolition en Demolition o Demolition en ese día yo estaré volviendo a la Ranked pero mientras exista en Ranked el Rey de la Colina pues bueno realmente yo ya no lo voy a volver a jugar yo sé que muchos han de decir ay pues no lo juegues y ya exactamente así como yo siempre les digo si no te gusta lo que yo hago digo o lo que juego pues simplemente deja de seguirme y tan tan ya está entonces es así simplemente porque a mi no me gusta lo voy a dejar de jugar y ya está me voy a dedicar a jugar nada más lo que es el Team Deathmatch que es donde pues bueno básicamente no tienes que hacer absolutamente nada sino nada más ir como burrito a matar gente nada más entonces yo esos modos de juego en cuestión del Team Deathmatch básicamente chicos yo nada más lo utilizo para ir de chill o sea que básicamente nada más es como para ir acá cotorrear jugar y pasarla pues entre comillas un poco bien porque pues bueno digamos que es el único modo de juego donde no suelo enojarme con mi equipo ni con los jugadores ni con nadie me enojo con el juego si obviamente yo me enojo con el juego porque obviamente el juego sigue teniendo errores sigue teniendo bugs y a mi en lo personal sigo teniendo problemas ya sea bien con ese tipo de lag que hace que se realentice lo que es la pantalla y que al momento de que se realentice pues obviamente eso provoca que no pueda moverme que no pueda girar perdón o disparar libremente y que pues bueno eso lo puede aprovechar el equipo contrario para poderme eliminar pero no estoy acusando a mis compañeros ni estoy acusando a los del equipo contrario no simplemente me molesta ese tipo de acciones que tiene el juego y que posiblemente eso que yo les estoy comentando solamente me pase a mi entonces pues bueno simplemente eso es lo único pero de ahí en fuera me la paso mejor jugando el team deathmatch que jugando digamos rankets jugando rey de la colina donde la gente no sabe jugar en equipo donde la gente solamente se quiere dedicar a matar te jode las partidas y encima de todo todavía te empiezan a ya te empiezan a ya decir que no sirves y que mejor te vayas a jugar otra cosa y que chalale chalala cuando realmente ellos ni siquiera hicieron el intento por entrar al objetivo vaya no entonces pues bueno la verdad confis sinceramente pues bueno yo ya no volvería a jugar las rankets por lo menos hasta que quiten rey de la colina y solamente dejen demolition bueno pues entonces en ese momento regresaré si no de todas maneras pues hay muchos otros juegos donde realmente si siguen lo que es la modalidad del competitivo que realmente así debería de ser el modelo competitivo en donde vas y tienes que jugar en equipo con una estrategia o sea no nada más es de ir a correr y matar a lo tonto y ya está hice 30 mil kills y tú nada más hiciste 20 pues si wey pero esas 20 kills yo me agarré y capturé 20 veces el pinche objetivo porque tú no lo hiciste si me entienden entonces nada más porque aquí en este juego no te muestran las estadísticas tal cual o sea no te muestran o no bueno ni siquiera me he fijado sinceramente ni siquiera me he fijado si te cuentan las veces que intentaste recuperar el objetivo y ahí si ustedes van y se miran a las estadísticas digo en dado caso de que si estén y miran las estadísticas de los puntajes ahí te va dando los puntajes que tú hiciste por capturar objetivo por eliminaciones reanimaciones y ayudas de eliminación entonces ahí se va a ver la diferencia entre un wey que solamente se la pasa matando y que no captura objetivo que no te reanima que no te ayuda que no juega en equipo a diferencia que si hace todo lo contrario que es capturar el objetivo reanimaciones ayuda eliminaciones y todo ese rollo entonces ahí se van a dar cuenta de la gente que nada más se dedica a estar matando y que no te ayuda en lo absoluto entonces por ese lado chicos yo sinceramente pues bueno yo no estoy de acuerdo en que hayan metido rey de la colina porque siento que no es un modo competitivo simplemente siento que es un modo para entretenerte pasarla bien y ya está en cambio lo que es el modo competitivo por lo menos desde el tiempo que yo llevo jugando poquitos aunque sean pero pocos torneos y que he estado pues en ese en ese ámbito competitivo pues bueno llamándose rainbow six a lo mejor nada más es el único juego entre comillas donde he jugado torneos además de battlefield pero battlefield pues obviamente no tiene nada competitivo simplemente en battlefield era igual nada más ir a capturar una zona pero pues bueno digo de alguna manera se ve la diferencia entre jugadores y jugadores entre los que van a capturar la zona a los que realmente si saben a cómo jugar ese modo de juego a los que nada más van y se van a poner a campear o van a ponerse a matar etcétera etcétera entonces hablando de rainbow six la modalidad de rainbow six pues está el valorant está el csgo están otros juegos que a lo mejor no conozco pero que también tienen la misma modalidad desde cómo se llama de desactivar de plantar y desactivar una bomba entonces yo literalmente chicos a mí no me me gustó esa digamos ese anexo que le hicieron a las clasificatorias en cuestión de meter rey de la colina incluso muchos me habían dicho oye sabes qué por qué no mejor me hubieran metido sabotaje es que sabotaje es la misma fregadera el sabotaje es la misma fregadera o sea el sabotaje no tiene así como que algo en específico que digas ay wey tenemos que jugar en equipo para no la gente simplemente en ese tipo de modos de juego la gente nada más se dedica a matar nada más o sea no tienen una estrategia no tienen algo no tienen una técnica no tienen algo entrenado por así decirlo de alguna manera o sea no tiene así como que digamos alguna regla a seguir cuál es la regla a seguir simplemente defiende al wey ese que trae la bomba y mata un chingo nada más y en cambio cuando son modos competitivos donde si tienes que tener una estrategia pues tienes que ver dependiendo el personaje o dependiendo el mercenario el operador pues bueno dependen mucho de las habilidades en cuestión de counter strike pues obviamente ahí los los digamos los personajes pues no tienen habilidades simplemente es comprar armas utilidades y ya está pero tiene su chiste que tienes que tener ya sea bien lo que son alguna manera de cubrir zonas flanquear zonas de alguna u otra manera pues bueno utilizar toda la utilería tener un buen ahí tener una estrategia de cómo vas a atacar y cómo vas a defender incluso igual también lo mismo que pasa con rainbow six y row company que en este caso antes de que metieran rey de la colina pues dependiendo el operador en rainbow six pues obviamente eran los que te iban a ayudar a atacar bien o a defender bien incluso aquí en row company antes de que metieran rey de la colina pues tenías que seleccionar un personaje o un mercenario en el cual te ayudara ya sea bien de poder ya sea bien atacar o flanquear al equipo enemigo mientras tu equipo plantaba y defendía la bomba o ya sea bien mientras tu equipo intentaba desplantar la bomba entonces realmente tenía que haber un tipo de estrategia para poder obtener a la victoria vaya no en cambio nada más el ir a matar imagínense si hubieran metido al modalidad de rank que te hubieran metido el team deadmatch no hombre o sea realmente eso no te ayuda a pensar no te ayuda a tomar decisiones eso no te ayuda a agilizar la mente y que si estás en un aprieto tengas que tomar una decisión en ese momento no tienes que pasártela pensando que es lo que voy a hacer no tienes que tomar decisiones en el instante para que de alguna manera o sobrevivas o logres ganar o simplemente morir en el intento entonces la verdad confies yo desde mi muy pincho mil de opinión lo vuelvo a repetir no estoy de acuerdo en que hayan metido rey de la colina realmente no me gusta son modos de juego que a mi en lo personal no me gusta porque hay gente y lo vuelvo a repetir no generalizo porque no todos porque me han tocado equipos muy buenos que si saben que rollo y saben que mercenarios agarrar para poder digamos de alguna manera defender pero así como me han tocado equipos buenos me han tocado equipos malísimos que nada más se dedican a matar gente o sea nada más van y se andan paseando por todo el mapa y el objetivo ahí solo nadie se mete a capturar nadie te va a ayudar todos andan así en su rollo así como que el objetivo ah si teníamos que capturar algo ah perdón es que yo estoy acostumbrado nada más ir a correr a lo tonto y estar matando jugadores entonces sinceramente chicos yo no estoy de acuerdo entonces pues la verdad a quien lo a quien si le guste y lo disfrute pues que chido que chido que lo disfruten y de verdad espero que lo pasen muy muy chido vale espero que lo pasen muy chido en ese modo de juego que lo disfruten bastante y pues bueno ahora si que ya sea bien cada quien es libre de jugarlo que se le pegue su gana no sinceramente entonces yo de mi parte pues bueno sinceramente ya no voy a jugar ranked porque me aburren ese modo de juego me aburre bastante y aparte hago corajes a lo tonto sinceramente hago corajes y lo peor de todo es que luego viene gente que no me conoce gente que no me conoce y cree que porque hago tantitos corajes ya soy una persona super tóxica y la chingada y todo eso y la verdad esa gente me da una hueva de verdad y todavía me da más hueva la gente que viene a decirme que no tengo que quejarme porque según soy figura pública por dios no soy figura pública madre mía no soy figura pública simplemente soy un güey del otro lado de una computadora que nada más te está enseñando cómo juega o sea dónde ves que soy una figura pública que no tengo que defenderme que si me dicen que si me dicen algo me insultan o me agreden o lo que sea me tengo que quedar callado porque simplemente soy figura pública pues están mal entonces prefiero mejor evitar todo ese rollo además de que el modo de juego pues no me gusta si no estuviera ese modo de juego pues bueno entonces a lo mejor no me importaría lo que dijera la gente yo seguiría jugando ese modo de juego tal cual como soy pero como está ese modo de juego pues mejor ya no lo voy a jugar y así mato dos pájaros de un tiro no hago corajes no vienen a criticar gente que no me conoce y encima de todo no me pongo mal digamos salud ¿cómo se llama? este de mi estado de salud por así decirlo entonces este pues bueno mejor lo dejo de jugar me la paso chido y ya está así es de que pues bueno chicos me gustaría saber su opinión ustedes que opinan acerca de este nuevo modo de juego y pues bueno ya saben aquí abajo en un comentario que espero que no haya ofendido absolutamente nadie ya saben que nunca es la intención y pues bueno hasta aquí concluimos lo que es el videito simplemente pues yo no estoy de acuerdo yo no lo voy a volver a jugar pero voy a seguir jugando el team deathmatch que es donde pues bueno normalmente me la paso un poquito pues mejor y pues bueno chicos me despido y espero que puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team